El hambre y el desayuno, miedo, miedo, apenas, si habla, tendrá desempleo, si camina, tendrá abierto, si piensa, tendrá angustia. Un sol brillante luce en tolo alto, el congreso asalto sin trampas ni pactos, bajo un fin exacto, al fachaparto, contractor de este bello parto, revolución el primer acto, con más fuerza que un reactor, verdadero amor al ser humano, el payo y el gitano, ya no hay miedo a un sanseveriano, el joven y el anciano recuerdan tiempos lejanos, porque la lucha sigue, nunca ha sido en vano, viejos arcanos por nosotros velan, no más religión en las escuelas, y para el nazi una esquela, fuerte que les duela, marineras telas, esta es tela obrera, viaja por la esfera, por calles y carreteras, miedo a la pobreza es lo que destreza, al hombre lo que curra y nada para el César, abusos no cesan, la revolución sopesa, harto de tragar, puso sus huevos en la mesa, corren, huyen, se esconden, los que esclavizan al hombre, burgueses, bancos y contes, el pueblo responde con desobediencia, lirios y hortensia, pa' un imperio en decadencia, marx en la influencia, nobles los valores, caminan por derecho, rojo y negro los colores, tiros que son flores, caen de los balcones, hombres y mujeres dignos, echando ovario y cojones, plasman los temores de la gente en la tele pa' que no se enfrenten, mejor en casa se queden, apretando los dientes, viendo golpes la gente no se tienen, bajan a la plaza urgentemente, no faltan botes de humo ni con tenedor al diente, a caballo, a teniente, que va solo, venga, te lo voy a hacer, que eso no venga, no venga, por la fuente, 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 me encanta, saliente, el miedo desaparece y en la lucha garantizaje se ¿Qué ha pasado aquí, por favor? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que han detenido a dos chicos sin ningún motivo. A las chicas le han cogido el pelo, le han cogido el cuello, han esposado y le están empujando. ¿Han agredido a alguien? Bueno, sí, han agredido porque han detenido y han cogido a las chicas por el pelo y por el cuello. Pero no nos parece... ¿No había multiplicación? Yo he estado detrás de ellos todo el tiempo y no han hecho nada. O sea, yo he dicho al comisario. Por favor, vámonos de aquí ya. Vámonos de aquí ya porque lo único que vamos a conseguir es que haya alguna detención. ¡Vámonos, comisario! Vámonos de aquí ya. Es un compañero tú y yo, tenéis que ponerle algo. Decirle, esto no se hace. ¿El compañeroMP sorprende su trabajo? No, no, no ha hecho su trabajo. Mariel克理. No ha hecho su trabajo. Ha cogido algo de eso, no es una persona. No, si, se lo ha ganado bien. Se lo ha ganado bien. Pero si yo se lo estoy preguntando. Yo se lo estoy preguntando. Si no lo ha dicho, que me lo diga, que no lo ha dicho. Quiero saber por qué ha hablado mío y me ha dicho sinvergüenza. No tengo ni idea de lo que te ha dicho. Que me diga que no me lo ha dicho o que me diga que sí me lo ha dicho. Vale. En este momento él está trabajando y no puede hablar. Estoy hablando yo. Sí, pues sí me ha hablado. Y me ha dicho sinvergüenza. Y vosotros estáis provocando esto. Y os vamos a pegar una paliza. No, eso duda mucho. Si no lo ha dicho, que lo diga. ¿Me están escuchando a mí? Sí. Vale. En este momento, ¿crees que estamos en las mejores condiciones para hablar aquí y ahora? ¿O no crees que es mejor que continuamos esto aún? Él ha sido el que nos ha amenazado y el que nos ha dicho que somos unos sinvergüenza. Entonces quiero o una rectificación o que diga que nos lo ha dicho. No, en este momento él no va a hablar contigo porque está trabajando. Estoy hablando yo. Si me... en algún momento te lo ha dicho. Pues la Policía Nacional de Murcia... Me estás escuchando a mí. ...y la Policía Nacional piensan que somos sinvergüenzas. Me estás escuchando a mí. Me están escuchando a mí. Sí sí sí. Se denuncia por ahí ya está. Me está escuchando a mí. Yo no sé lo que te ha dicho. No sé lo que te ha dicho. Sinvergüenza pues por lo vacío y lo orejo. Pues mira, siento si te lo ha dicho y además de entrada tienes lo que me dejo. Si te lo ha dicho. Si eso te vale, pues tienes lo que te vas a acompañar, ya me dejo el cuello. No, no, no. 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 No, no, no.